Era alias La Barbie o La Flaca como la conocen en redes sociales. Era líder en el paso de una red de prostitución de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua. Obligaba a sus víctimas a drogarse para luego cobrar a cambio de meterse con sujetos. Según se lee en estos documentos, una de las víctimas entregó a un agente de la patrulla fronteriza a quien le confesó lo que vivió dentro de este hotel. Según se describe, la víctima fue obligada a tomar varias pastillas con fentanilo para perder la noción y luego ser abusada sexualmente por hombres quienes le pagaban a la Barbie. Incluso se describe que en un intento de pedir ayuda, el mismo dueño del hotel le dijo que regresara a su habitación y luego fue golpeada por la hora.